Sí, bueno, como decís vos, Carlos, el Congreso de UNTER definió por mayoría aceptar esta propuesta del 13% que había ofrecido el Gobierno, así que de esta forma cerramos el primer trimestre en cuanto a lo salarial. Un Congreso bastante duro, que duró hasta altas horas de la noche, pero bueno, en el debate y la discusión prevaleció esta aceptación que llevaron la mayoría de las seccionales, que puede no conformar, seguramente no le conforma a nadie, ni siquiera a las seccionales que llevamos la aceptación, pero que cada una de estas seccionales seguramente, al igual que San Antonio, hizo la evaluación en sus asambleas del contexto nacional, tanto en lo político y en lo social, para aceptar este 13%, que te vuelvo a repetir, a nadie le alcanza, no satisface a nadie, pero nos plantea de cara una nueva negociación ahora en el mes de marzo, ya entramos en el mes de marzo, así que nosotros al Congreso lo que llevamos como seccionales es aceptar el 13%, exigiéndole al Ministerio que adelante la paritaria propuesta para marzo y que no supere la primera quincena de marzo para que nos dé tiempo a la discusión. Hay descontento en muchos compañeros y compañeras, y con justa razón, porque obviamente este 13% no le alcanza a nadie, pero también tenemos que entender que, como te decía al principio, este contexto político, económico y social que estamos transitando no es fácil, no es sencillo. Muchos, por ejemplo, en la asamblea se planteaba, ¿cómo puede ser? El primer camionero cerró con un 25% en el primer semestre. Bueno, la verdad que si hacen el análisis de lo que nosotros logramos en el primer trimestre, que es un 13%, si lográramos algo parecido en el segundo trimestre, estaríamos en el orden del 26% y habríamos superado el tan ponderado acuerdo de camioneros. Así que, no con esto quiero decir que esté bien, ¿no? Porque, evidentemente, la depreciación que tuvo el salario de los trabajadores durante estos cuatro años, hacen que este 13% de ninguna manera recomponga el salario. Pero tampoco podemos pretender que en la primera negociación paritaria del principio de este 2020, recuperemos todo lo perdido con anterioridad, ¿no? Quedan, por supuesto, de ahora en más las negociaciones que vendrán, me dijiste ya a partir de este mes que ha comenzado, ¿no? Bueno, Santiago, comienza el ciclo lectivo de parte del sector docente en forma normal, entonces, para los docentes, más allá después de los problemas que están surgiendo en los establecimientos educativos a nivel provincial. Si es así, el ciclo lectivo por parte de los docentes, no hay inconvenientes, el gremio Hunter así lo manifestó. Lo que pasa que, bueno, hay otro sector de trabajadores nucleados en otro gremio, específicamente los que nuclean al sector de los porteros, que está con una medida de fuerza por un paro de 24 horas en el no inicio del día de hoy. Esto ha motivado que muchas instituciones no cuenten con el personal de servicio que corresponde. Y nosotros como gremio hemos trabajado un protocolo de actuación con respecto a este tema y otros, por supuesto. Un protocolo de actuación que se trabajó en conjunto entre el Ministerio de Educación y la UNTER, donde claramente dice que si no están dadas las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad en los establecimientos, no se pueden desarrollar las clases de manera normal. En función de esto, es que algunas instituciones han suspendido las actividades en el turno que no tienen portero, porque hay instituciones que en la mañana no tuvieron portero y lo van a tener a la tarde, entonces a la tarde empiezan con normalidad. Esto es lo que ha venido pasando. Por supuesto que se ha jugado durante el fin de semana con muchas notas y cosas que se han sacado desde algunos funcionarios, que a mi entender lo único que buscan es generar confusión y amedrentar muchas veces a los equipos directivos y a los compañeros en las instituciones, porque hay un claro posicionamiento, por ejemplo, de Gabriel Belloso, un alto funcionario de la provincia de Río Negro, del Ministerio de Educación, donde él plantea claramente que al no haber portero en una institución debe aplicarse el protocolo de actuación. Por otro lado, la máxima referente de la coordinación local plantea que los docentes deben quedarse hasta las 10 de la mañana y que es algo que no lo plantea en ningún lado el protocolo y que es solamente una interpretación personal que ya hace. ¿Cuál es el protocolo? ¿Hay un protocolo ante estas situaciones que vivimos? Porque veíamos Escuela 365, docentes, pero no había alumnos. Set 19 también, veíamos docente, pero no alumnos. ¿Y hay un protocolo de actuación para ese personal? Sí, sí, por supuesto. Ese protocolo que yo te digo de actuación que tenemos los docentes, las instituciones tienen la autonomía de aplicarlos de acuerdo a su criterio. Mi criterio, el criterio del gremio en realidad, no el mío, es que no habiendo personal de servicios generales no deben haber clases y esto implica no solamente que no estén los alumnos en la institución, sino que tampoco estén los docentes en la institución. De hecho, algunas instituciones lo aplicaron de esta manera, como por ejemplo el Set 19 y hay otras instituciones más que lo han hecho, creo que la 184 de las grutas, realizaron el acta, lo elevaron a la supervisión como corresponde y los docentes se retiraron. Mientras tanto, en otras instituciones lo que hicieron fue conformar el acta y los docentes se quedaron a cumplir medio turno. A mi entender no corresponde, pero bueno, ese es el posicionamiento que nosotros marcamos desde el gremio. Después cada comunidad educativa toma sus propias decisiones y nosotros no vamos a presionar a nadie para que haga algo que no quiera hacer, ¿no? Simplemente estamos para asesorar y tratar de resguardar los derechos de los compañeros y las compañeras. Bien, de parte del sector docente, en forma normal comienza este ciclo de lectivos. De ahora más, hablamos de negociaciones que dijiste vos, a nivel local, ¿qué más va suscitando sabiendo que en la escuela 184 había un problema de edilicio que lo habían planteado ustedes? ¿Otros edificios también de aquí de San Antonio? Mira, hoy en el transcurso de la mañana nos estuvimos comunicando, tratamos de comunicarnos con la directora, ella me estuvo escribiendo, pero bueno, la verdad que estaba con muchas situaciones en la mañana temprano, así que seguramente en el transcurso de la mañana vamos a hablar. Sí me envió algunas fotos donde estaban haciendo la reparación de los paños del playón durante el fin de semana, así que estimo que deben haber resuelto esa situación, que más que nada nos preocupaba por una cuestión de seguridad. Y la verdad, sinceramente no te podría decir si concluyeron las labores de pintura que estaba llevando adelante el Consejo Escolar y que estaban pendientes. Posiblemente las hayan terminado, la verdad que no lo sé, así que bueno, en el transcurso de la mañana seguramente voy a tener precisiones con respecto a esto. Santiago, como siempre te agradezco y estamos en contacto, ¿eh? Bueno, no, al contrario, Carlos, el agradecido soy yo y bueno, aprovecho esta oportunidad para desearles a todos los compañeros y las compañeras un excelente ciclo lectivo. ¡Gracias!